Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a la emisión estelar de FTV Diario correspondiente a hoy viernes 28 de junio. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio Hogar, los 94.1 FM y aquellos que nos ven por medio de nuestro Facebook Live. Damos inicio de inmediato a las informaciones. Unas 36 ambulancias fueron distribuidas por la Caja del Seguro Social a diferentes puntos del país. La Caja del Seguro Social a partir de este viernes contará con nuevas ambulancias que servirán para brindarle mejor atención a los pacientes que así los requieran. Y es que estas ambulancias han sido distribuidas a varias provincias del país. Logramos pues al día de hoy tener las ambulancias rodando con los equipos y con el personal para las distintas provincias. Aún del total de las 55 ambulancias nos faltan 12 que estamos completando el equipamiento y los permisos, etc. Pero tenemos una necesidad todavía por llenar de aproximadamente 45 ambulancias más. O sea, el total para que la Caja pueda funcionar está alrededor de las 100. Pero por lo menos ya dimos este primer paso y ojalá en los próximos meses se pueda concretar la adquisición del faltante. La doctora Katia Ochoa, jefa nacional de emergencias, mencionó que la Caja del Seguro Social cuenta con el personal adecuado para manejar estas nuevas unidades y destacó que este personal ha sido capacitado. Contamos con técnicos de urgencias médicas capacitados más de 10, 15 años, o sea, de experiencia. Realmente también tenemos conductores también más de 15, 20 años de experiencia y comilleros también. Ellos están desplazados a nivel nacional y de igual forma se han contratado en base a la necesidad porque recordemos que tenemos ya personas que realmente tenemos relevo generacional en donde hemos tenido que tomar la decisión entonces de contratar más personas, tanto de técnicos de urgencias médicas, camilleros y conductores. Las ambulancias son tipo 4x4 y 4x2. Las 4x4 fueron distribuidas a áreas de difícil acceso y las 4x2 se ubicarán en las diversas instalaciones de salud. Eso va a tener un control, una mesa de control y de hecho tenemos una muy buena comunicación a través del C5 con el resto de las instituciones de seguridad del Estado así que el despachamiento, despacho, despachar va a haber una central telefónica para ayudar en este sentido y nosotros tenemos ubicadas en cada región un número X de ambulancia. Recordemos, es un vehículo de emergencia, no es un taxi utilicemos los medios de emergencia adecuadamente ¿Por qué? Porque mientras que una persona que realmente necesita el medio no es adecuado que la ambulancia vaya innecesariamente a un lugar donde realmente el paciente se puede movilizar por sus propios medios. Estas ambulancias cuentan con tecnología de punta la cual servirá de mucho para los pacientes que exigían desde hace mucho tiempo nuevas ambulancias para la institución. Con imágenes de José Pérez, Ramsés Betancur, FTV Diario. Este viernes, docentes de diferentes puntos del país se concentraron para mostrar sus inconformidades sobre el sistema educativo panameño. La situación del sistema educativo durante la administración del presidente Juan Carlos Varela fue duramente cuestionada por los gremios docentes quienes este viernes realizaron una marcha y es que la situación en las escuelas de la comarca Nove Buglé fue el talón de Aquiles según los educadores. Existen en la actualidad escuelas rancho en la comarca basta ya la escuela rancho en la comarca nosotros exigimos en este momento es por eso que venimos a dar nuestra voz acá que se elimine la aula rancho en la comarca Nove Buglé ya de que cada quinquenio que pasa el gobierno dice que no existe la escuela rancho sin embargo esa no es la realidad la realidad es otras condiciones condiciones de los docentes en la comarca la carretera no en salud no en calle afectada. Los docentes mencionaron que esperan que la próxima administración de gobierno se enfoque en la situación actual que está atravesando el sistema educativo. De manera tal de que estas autoridades han reprobado en materia educativa y el reflejo de eso está en la cantidad de escuelas que en este momento están en estado desplorables y hacer a su vez un llamado a las nuevas autoridades de la importancia y el compromiso de que en materia de educación esto tiene que ser digamos una implementación y un compromiso de estado en materia educativa. Docentes de diversas partes del país se concentraron en escuelas repúblicas de Venezuela ubicada en Calidonia en la ciudad de Panamá. Y esperemos realmente que el nuevo gobierno entrante en materia educativa sea como ellos lo han planteado la luz que iluminará realmente el sistema educativo en este país. Vale destacar que la persona encargada del Ministerio de Educación durante la administración de Laurentino Cortizo será Maruja Villalobos quien tomará posesión del cargo desde el próximo 2 de julio. Con imágenes de José Pérez, Ramses Betancur, FETV Diario. Luego de la transmisión del programa Cruce de Ideas donde participó la exministra de Educación, Lucy Molinar han surgido reacciones por parte de dirigentes magisteriales. Luego de la transmisión del programa Cruce de Ideas donde participó la exministra Lucy Molinar y habló sobre el sistema educativo esto generó todo tipo de críticas por parte de los gremios magisteriales quienes no concuerdan con las declaraciones emitidas por la ex titular de Educación. Ellos volvieron al poder cuando yo me fui cuando yo llegué a Meduca me sentaron y me dijeron aquí tiene que dialogar con nosotros porque nosotros somos los que mandamos o sea, era como que una relación bilateral y todas mis decisiones tenía que consultarla con ellos no tenía que tomar en cuenta el resto del sistema alguien me dijo mira el sistema porque hay gente buena y descubrí que una de las fuentes de ese estado patético de la educación tiene relación con los gremios. Los docentes han cuestionado la posición de Molinar frente al Meduca y han dicho que durante su administración los hizo a un lado. Difiero con ella, eso es falso. Nosotros en las mesas bilaterales trabajamos en presentarle a los ministros de turno los problemas y las soluciones que ella en su gobierno siempre nos atacó. Molinar durante el programa que se transmite a través de las pantallas de FTV dijo que el sistema educativo panameño cambió. Nosotros iniciamos un proceso de acreditación universitaria que fue la envidia del continente porque éramos el primer país donde se hacía obligatorio y para todo el mundo ese proceso hizo que se cerraran muchas universidades. Una ex ministra totalmente frustrada de la cual jamás se vio una disposición de diálogo de parte de ella y que todo proyecto que llevó a cabo durante su gestión es un fracaso actualmente y es realmente la responsable de que en este momento el sistema educativo esté de como está por el sistema de la transformación curricular que tiene una cantidad de escuelas por ejemplo los IPT que están prácticamente sin carga horaria para los docentes. Quien también respondió a las declaraciones dadas por Molinar fue la docente Nelva Reyes quien de manera tajante refutó parte de lo dicho por la ex ministra. El sistema educativo está mal por muchas otras cosas por las administraciones que han habido y que no ha habido transparencia en el uso de los fondos que se diga realmente qué es lo que ha pasado no hay en la situación ella fue una de las principales que diga el informe que se hizo al inicio de su administración cuando puso la cuestión volvamos a la escuela nunca se dio el informe de las condiciones en las cuales estaban los centros educativos. La ex ministra Molinar dijo en cruce de ideas que estaría dispuesta a ayudar al gobierno de Laurentino Cortizo en temas educativos. Ellos saben que por ejemplo ahora que se acaba el gobierno ahora cuando empieza el gobierno no van a comenzar a hacer huelga y a gritar y alborotar para que el nuevo gobierno se rinda a los pies de ellos como lo hizo el gobierno de Juan Carlos Varela desafortunadamente. Prácticamente la callaron porque hablaba mucho en su programa televisivo y le dieron bueno te voy a dar esto. Es lamentable que la ex ministra cuestione cosas cuando inventó fue un invento la transformación curricular y es lamentable que la ex ministra se maneje en las redes sociales cuestionando a la dirigencia material cuando nosotros lo que hacemos es presentar propuestas que ella engavetó prácticamente nos ignoró y se metió con dirigentes magisteriales que los votó ahí está el caso del profesor Andrés Góndole y Andrés Rodríguez ella los votó porque se empecinó con esos dirigentes. Los invitamos a que no se pierda la retransmisión de este programa este domingo a las 9 de la mañana. Vamos con las notas internacionales. En Rusia tras denuncias de maltrato animal varias ballenas y orcas capturadas para ser vendidas a acuarios fueron liberadas en el mar. Fin de un largo periplo para estos cetáceos. Seis ballenas beluga y dos orcas fueron liberadas el jueves en el mar. Habían sido capturadas y encerradas durante meses en compartimentos asesinados en Rusia. Las condiciones en las que se retenía a un centenar de cetáceos como estos crearon indignación en el mundo cuando las imágenes del cautiverio se dieron a conocer. Empresas comerciales planeaban entregarlas a acuarios varios de ellos en China donde la industria está en pleno auge. Grupos conservacionistas científicos y celebridades clamaron por su liberación. Pero expertos en mamíferos marinos advirtieron que los animales debían atravesar un proceso de rehabilitación antes de ser liberados luego de un periodo prolongado de contacto con los humanos. Para llevarlas al mar las ballenas fueron trasladadas así durante seis días a través de 1.800 kilómetros. Greenpeace acusó falta de transparencia en el proceso de liberación. Ahora los animales serán monitoreados para saber su destino. Las cuatro compañías envueltas en el escándalo fueron multadas por no respetar las regulaciones pesqueras. Pero aún se desconoce qué ocurrirá con el resto de las ballenas que siguen en cautiverio en la ciudad de Nahotka. En el marco de la cumbre del G20 en Japón los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin tuvieron un encuentro marcado por las acusaciones de presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. El presidente de Estados Unidos Donald Trump bromeó el viernes sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. En un encuentro en Osaka le dijo a su par ruso Vladimir Putin que no interfiera en los comicios de 2020. No se entrometa en la elección de Estados Unidos. Putin no respondió a la broma pero sonrió tras el comentario. La reunión en el marco de la cumbre del G20 en Japón fue la primera entre los dos líderes desde julio del año pasado en Finlandia. La relación entre ambos está marcada por las acusaciones de presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 que llevaron a Trump al poder. Según el fiscal especial Robert Mueller responsable de la investigación existió una campaña rusa para influir en los comicios pero no hay pruebas de una conspiración. Unas conclusiones que según Trump lo exoneran de cualquier responsabilidad. Y en Osaka el presidente estadounidense aprovechó para destacar las muy muy buenas relaciones que tiene con Putin. Por otro lado el Congreso de los Estados Unidos aprobó un presupuesto millonario para dar asistencia a los migrantes en la frontera con México. El Congreso estadounidense aprobó el jueves 4.600 millones de dólares para atender a los migrantes en la frontera con México con 305 votos a favor y 102 en contra. Los demócratas intentaron que el proyecto incluyera protección explícita para los menores migrantes pero cedieron ante la negativa republicana. El dinero de emergencia dará una inyección financiera a las instalaciones a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en medio de una creciente crisis por las condiciones en que se aloja a los niños. Algunas veces sin duchas artículos de higiene personal con poca supervisión de adultos y comida insuficiente. La normativa ahora deberá ser promulgada por el presidente Donald Trump. Las tensiones en la frontera en las últimas semanas derivaron en una crisis a la vez que aumentó el número de personas migrantes. Nicolás Maduro manifestó su interés de continuar el diálogo con la oposición en la capital de Noruega. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró el jueves que continuarán las conversaciones con la oposición en Noruega a pesar de las denuncias de su gobierno sobre un complot para derrocarlo y asesinarlo. Yo prefiero entonces callar porque en estos casos quiero que el diálogo continúe como va a continuar eso es lo único que les puedo adelantar el diálogo con los noruegos sí va va a continuar y vamos a avanzar en acuerdos verificables cumplibles por la paz de Venezuela. Delegados de Maduro y del líder opositor Juan Guaidó sostuvieron una primera reunión en Oslo en mayo sin resultados. A inicios de junio Guaidó reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países negó que estuviesen planteados nuevos encuentros. Las declaraciones de Maduro se producen después de una nueva denuncia del gobierno chavista sobre un fallido golpe de Estado que contemplaría su asesinato el de la primera dama Cilia Flores y del presidente de la oficialista Asamblea Constituyente Diosdado Cabello 13 personas fueron arrestadas incluido un general de la Fuerza Armada por el presunto complot Guaidó calificó las acusaciones de una novela Y continuando en América del Sur los uruguayos elegirán este domingo en elecciones primarias de los partidos políticos a los candidatos que buscarán la presidencia de la república en el mes de octubre Uruguay elige el domingo a sus candidatos para las elecciones nacionales de octubre los comicios internos definirán a los contendientes para la presidencia en un contexto de economía estancada y crisis de seguridad luego de 15 años en el gobierno el izquierdista frente amplio se presenta por primera vez en sus figuras históricas como precandidatos ya que ni el carismático José Mujica ni el dos veces presidente Tabaré Vázquez participan los sondeos indican que la postulación oficialista recaerá en el ex intendente de Montevideo Daniel Martínez amplio favorito con entre 40 y 47% de la intención de voto en la oposición el senador Luis Lacalle Pou del centro derechista partido nacional se impondría al millonario debutante en la arena electoral Juan Sartori con negocios en el sector agrícola energético y en la producción de marihuana recreativa en Uruguay Sartori es el yerno del magnate ruso Dimitri Rivoloble tuvo una presencia fuerte durante la campaña mediante promesas que sus rivales consideraron demagógicas en el liberal partido colorado la carrera entre el dos veces presidente Julio María Sanguinetti y el economista Ernesto Talvi no está cerrada y cualquiera de los dos podría resultar vencedor juntos partido nacional y partido colorado superan en intención de voto al frente amplio que según las estadísticas enfrentará una dura batalla para conservar el poder en las elecciones de octubre y el casi seguro balotaje en noviembre casi 2,7 millones de personas están habilitadas para sufragar en las primarias en una votación que no es obligatoria son las 8 o 19 minutos amigos de FTV Diario y es el momento de realizar nuestra primera pausa comercial al regresar continuamos con las informaciones eclesiales ya volvemos con las Estamos de vuelta amigos televidentes de FTV Diario a través del canal de la Misericordia y a través de los 94.1 FM de Radio Hogar, la presencia viva del Señor. Damos paso de inmediato con las eclesiales de hoy. El Papa Francisco se reunió con 52 delegaciones que apoyan la red de oración del Vaticano celebrando sus 175 años. Francisco se reunió con los integrantes de la Red Mundial de Oración del Papa con motivo de su 175 aniversario. La clave de este proyecto es ayudar a rezar por las intenciones del Papa como la pobreza, la educación, los enfermos u otros desafíos mundiales. Agradeció a las 52 delegaciones de todos los continentes su labor y resaltó la importancia de la oración. En el encuentro participaron los jóvenes del Movimiento Eucarístico Juvenil. El Papa los animó a promover la oración en medio de sus amigos. La Red Mundial de Oración del Papa celebra no solamente los 175 años desde su fundación, sino también los 10 años desde que se iniciara su proceso de relanzamiento. Mediante un comunicado, el Vaticano ha pedido el cese de las presiones intimidatorias a los católicos en China. La Santa Sede ha pedido en China el cese de presiones intimidatorias a católicos no oficiales. Pekín obliga a los sacerdotes a registrarse, pero en el documento se comprometen a respetar la independencia, autonomía y autoadministración de la Iglesia. El Vaticano dice que si se refiere a la normal autonomía de las diócesis, esta frase es correcta, pero que no debe interpretarse como separación del Papa y de la Iglesia Universal. Por eso la Santa Sede propone a obispos y sacerdotes que cuando deban registrarse, que ellos mismos escriban la frase, o si no es posible, que la pronuncien verbalmente en presencia de un testigo. A pesar del acuerdo firmado por el Vaticano y China en septiembre de 2018, las relaciones siguen siendo delicadas. Por otro lado, el Consejo de Cardenales del Papa ha indicado que las reformas de la curia vaticana estarán listas antes del próximo año. El Consejo de Cardenales que asesora al Papa concluyó su 30ª reunión. El secretario del Consejo, Marcello Semeraro, explicó cómo va la elaboración de la nueva Constitución Apostólica, que se llamará Predicate Evangelium. La curia es una organización, una estructura de servicio. Por lo tanto, los cambios son los necesarios para que el servicio de la curia sea un servicio a la Iglesia y responda a las exigencias y preguntas del mundo. El secretario dijo que habrá un cambio principal respecto a la Constitución vigente creada por Juan Pablo II hace 30 años. La nueva Constitución estará orientada a impulsar una iglesia misionera. Pastor Bonus fue diseñada para una realidad que necesitaba ser gobernada y estas exigencias siguen siendo las mismas. Sin embargo, se quiere destacar la transformación, el estilo, el empuje misionero que leemos en la Evangelii Gaudium, porque si Pablo VI hizo su reforma y San Juan Pablo II la suya, es justo que esta sea la reforma del Papa Francisco. Semeraro subrayó la importancia de escuchar para evangelizar. De hecho, el nombre del documento tiene una fuerte impronta misionera. La Predicate Evangelium no es un título inventado. Está tomado del Evangelio según San Marcos. Es el último mandamiento que Jesús dio a sus discípulos. Id y predicate. Marcello insistió en que no saben cuándo se publicará la nueva Constitución apostólica, pero espera entregársela a Francisco en septiembre. Antes de la publicación de esta Constitución de 200 páginas, el Consejo de Cardenales debe recibir las aportaciones de todas las conferencias episcopales y de todos los dicasterios del Vaticano. Y hasta aquí la información eclesial. Preste mucha atención. La Oficina de Meteorología de ETSA informa que seguirán las lluvias típicas de la temporada. Sin embargo, recomienda mantenerse alerta y tomar precauciones ante la llegada de una posible onda tropical que estará entrando a nuestro país, desplazándose de este a oeste. Los expertos informan que se mantendrán en vigilancia y monitoreo. Se mantienen las condiciones bastante inestables en gran parte del territorio nacional. Se están observando los flujos de vientos que incluyen lo que es la zona de convergencia intertropical, los sistemas de baja presión, el desplazamiento de otra nueva onda tropical que van a estar generando todos estos componentes bastante favorables para los desarrollos de nubosidades y generaciones de aguaceros y tormentas a lo largo del territorio nacional. Se está dándole seguimiento en lo que es la onda tropical número 12. Ya estaría incursionando al país o el territorio panameño ya para el día domingo y el día lunes, lo cual va a estar reforzando y generando más estas condiciones lluviosas. Hidrometrología de ETSA también informó que para este 2 de julio se dará un eclipse solar parcial en horas de la tarde y pide a la población no exponerse a este evento astronómico. El último eclipse que se presenció en Panamá fue el pasado 15 de febrero de 2018, según los expertos de ETSA. Se estará presentando entonces esta condición sobre el país en donde podremos observar cómo el sol prácticamente será tapado de manera parcial con la sombra de la luna. Esto se podrá generar o observar siempre y cuando se presente condiciones o ciudades dispersas sobre la región. Aunque los pronósticos digan que se presentarán cielos nublados, siempre se estarán presentando algunos periodos que se podrán observar este evento. Por lo tanto, se le pide a la población que tome las medidas de prevención si desea observar este evento astronómico. Se le pide que le tomen las medidas de prevención, como es el caso de utilizar lentes o gafas especiales para observar este eclipse o utilizar lentes de soldadura número 14 para que puedan observar tranquilamente y de manera protegida dicho evento. El nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas informó que en las cifras que deja la administración saliente hay un gran déficit y que las finanzas del Estado no fueron bien administradas. El análisis de una parte del informe financiero que se ha entregado en los procesos de transición por el gobierno saliente sobre el Estado de las finanzas públicas del país, el Ministro de Economía y Finanzas designado lo resumió en una sola frase, preocupante. Yo iniciaría la conferencia de prensa diciendo que es preocupante la situación de las finanzas públicas que nosotros podemos observar. Es preocupante la disminución en la capacidad de ahorro en el gobierno central y el sector público no financiero que realmente representa la principal fuente de financiamiento de las inversiones públicas. Las cifras de la administración saliente demuestran que hay un gran déficit que supera lo permitido por la responsabilidad social fiscal. Las deudas que supuestamente deja la administración pasada ponen en riesgos las inversiones y las obligaciones por pagar que no se pueden cubrir con los ingresos corrientes. ¿Qué hemos nosotros podido observar en los primeros cinco meses de este año? En los primeros cinco meses de este año, el ahorro del gobierno central es negativo en un poquito más de 500 millones de dólares. ¿Qué significa que el ahorro del gobierno central es negativo en un poco más de 528 millones de dólares? Es que los ingresos corrientes que recibe el gobierno pues no alcanzan para pagar lo que sería la planilla, los intereses, los subsidios y otros gastos corrientes que tiene realmente el gobierno. Esto es una situación que es obvio que a través del tiempo no puede ser sostenible. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros en este momento no tenemos claro el inventario de esas cuentas, yo voy a usar la otra palabra, obligaciones por pagar que realmente nosotros tenemos. Realmente ya yo estoy en posesión del cargo, una de las cosas que nosotros vamos a hacer es estar seguros que nosotros transformamos la palabra obligaciones por pagar a lo que realmente debe ser la verdadera cuenta por pagar que incluso de punto de vista contable se debe registrar. Puedo seguir poniendo ejemplos, por ejemplo, los certificados que se deben al sector privado, al sector industrial, eso es cuentas por pagar. Para hacerle frente a esta situación financiera, el nuevo gobierno deberá buscar alternativas como reducir gastos para fortalecerlas. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. 8.34 minutos de la noche amigos televidentes, es el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial. Al volver, continuamos con más informaciones aquí en FETV Diario. No le cambie. De vuelta amigos televidentes con más de FETV Diario. Y el director de la Caja del Seguro Social, Julio García Valarini, se refirió a la situación que se ha dado con algunos fármacos dentro de la institución. Como funcionarios, servidores públicos tenemos que someternos a lo que dicen las normas del país. Nosotros hemos hecho y nos hemos cuidado de hacer todos los trámites para adquirir los medicamentos que nosotros necesitamos. Estas situaciones que se dan, lo único que condicionan es que con las leyes como están van a producir que la adquisición se pare, ¿verdad?, de estos renglones y que producen desabastecimiento importante en la Caja del Seguro Social. Que es una de las cosas que yo varias veces he dicho. O sea, las normas definitivamente hay que cambiarlas porque cuando se introducen ahora este tipo de procesos lo que hacen es parar todo el acto y entonces inhabilitan a la Caja de poder adquirir los medicamentos. Y a partir de las 6 de la tarde de este viernes hasta el próximo martes 2 de julio la Caja del Seguro Social ha emitido una alerta verde debido al fin de semana largo que habrá en el país tras la toma de posesión del presidente Laurentino Cortizo. En alerta ante una situación... Verde es la de menos complejidad pero están en alerta por la situación que se va a dar el 1 de julio que es el inicio de un nuevo gobierno. Obviamente no esperamos que ocurra mayor detalle pero nosotros ya lo hemos estado realizando ustedes lo ven, lo hacemos en fiestas nacionales, días patrios, carnavales. Bueno, se le recomienda a la población a partir de la fecha o el día de hoy a las 6 de la tarde hasta el día martes a 7 de la mañana pues la Caja del Seguro Social responsable de su población panameña pues ha emitido la alerta verde a nivel de todas sus instalaciones de salud aproximadamente 35 unidades ejecutoras a nivel nacional están en disposición en los cuartos de urgencia para poder dar atención a toda la población panameña en la cual están preparados con sus planes operativos de emergencia están preparados para ser activados de ser necesarios. Y atención amigos televidentes tenemos información desde la provincia de Colón y tenemos que tensión y mucha preocupación se vivió en el cuartel de la policía de la ciudad de Colón y en escuelas aledañas luego de que el subteniente Sergio Cochés se atrincherara por más de cuatro horas en la armería donde denunció supuestas irregularidades y señaló a varios de sus superiores como los responsables el subteniente Cochés luego de la intervención de familiares y amigos se entregó y devolvió las armas que tenía en su poder Bien amigos televidentes vamos a hacer otra pausa y continuamos con más informaciones sobre todo las deportivas Ya regresamos De vuelta amigos televidentes y ya nuestro compañero Alejandro Rodríguez está preparado para las notas deportivas Adelante Gracias, buenas noches Información deportiva para hoy arrancamos de inmediato Copa América Acción de los cuartos de final desde anoche se confirmaba que Brasil va a estar en las semifinales un partido en el que sufrieron mucho y no fue hasta la tanda de penales donde el equipo brasileño pudo eliminar a la selección paraguaya un Brasil que lo intentó durante todo el partido 26 remates en total al ataque del equipo brasileño y no solamente 8 de esos 26 fueron al arco y estaba muy atento el gatito Fernández en el arco paraguayo lamentablemente para Paraguay y bueno hicieron una gran labor defensiva a pesar de estar con un hombre menos pudieron aguantar el partido 0-0 para ir directamente a penales y en los penales lamentablemente Paraguay no tuvo la fortuna y cayeron 4 por 3 fallaron dos penales los paraguayos que los deja eliminados de esta Copa América Alisson figura por parte del equipo brasileño atajando uno de esos dos penales el otro la tiraron totalmente desviada por Brasil solamente falló Roberto Firmino Brasil va a estar en las semifinales por cierto se va a enfrentar a la selección de Argentina clásico sudamericano vamos a tener el día martes 7.30 aproximadamente sería ese partido entre Brasil y Argentina por la primera semifinal para mañana se va a saber quién va a ser la otra semifinal de la Copa América precisamente sobre este partido en las calles de Brasil hubo mucho sufrimiento durante el partido y por supuesto celebración y alegría luego de la victoria veamos Brasil sufrió pero finalmente consiguió un agónico pase a semifinales de la Copa América en todo el país los brasileños siguieron con angustia y finalmente alegría el partido en el que la verdeamarela batió por penales 4-3 a Paraguay esperaba más de Brasil un juego más abierto fue apretado ahora puede venir Argentina puede venir Messi que estamos preparados pueden venir que estamos listos Paraguay jugó bien cerrado Brasil atacando casi todo el tiempo pero la pelota no entraba al final Brasil ganó por penales gracias a Dios una revancha para la selección brasileña que las Copas Américas de 2011 y 2015 había sido eliminada por los paraguayos en penales los paraguayos se retiran orgullosos nosotros éramos 10 contra 11 y le hicimos un partidazo así que y solamente cae en una batalla quien sale a pelearla así que es un enorme orgullo y mi nación todavía va a dar mucho que hablar y los brasileños ya se sienten un poco más cerca de la codiciada copa sin duda que muy buen trabajo por parte de Paraguay defensivamente como bien escuchábamos un hombre menos tenían por una expulsión tras una jugada algo polémica donde se decretó falta de tiro libre a borde a área y no penal como parecía al final Brasil en penales consigue la clasificación hoy Argentina venció 2 por 0 a la selección de Venezuela y va a ser el rival de Brasil en semifinales así que ya sabemos que vamos a tener o a Brasil o a Argentina en la gran final veremos quienes seron los clasificados por la otra llave el día martes tendremos esos detalles en esta copa américa se ha utilizado por primera vez el VAR para revisar las jugadas polémicas vamos a ver que opina la gente en Sudamérica sobre la utilización del VAR veamos el fútbol sudamericano intenta acostumbrarse al VAR el video arbitraje se está utilizando por primera vez en la copa américa y genera diversas opiniones yo creo que le da bastante transparencia a los cobros deportivos por años se vio no se si robos arbitrales pero errores humanos y yo creo que esto impone justicia al fútbol creo que nos robaron un triunfo ante Argentina creo que fue no fue nada dependiendo de lo que cobró el VAR el VAR intervino en 17 jugadas en los 18 partidos de fase de grupos dos de las revisiones impidieron sendos goles de Brasil el anfitrión ante Venezuela satisfecho muy satisfecho y el VAR increíble funciona aunque en general existe consenso en que ayuda a la justicia en el deporte rey sus detractores hacen hincapié en las largas interrupciones para comprobar las jugadas en algunos partidos las situaciones polémicas tuvieron un tiempo de chequeo y de revisión de varios minutos lo que hizo que el tiempo añadido por el árbitro al final del partido superara en ocasiones los siete minutos creo que pierde la emoción del fútbol pierde ese toque de inteligencia a los jugadores según el presidente de la comisión de árbitros de la Conmebol el tiempo medio entre que los árbitros de cabina detectan una jugada sospechosa y llaman al árbitro y la revisión en sí fue de 2 con 26 minutos los organizadores de esta edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo admitieron que se trabajará más para reducir el tiempo de implementación algunos están a favor algunos en contra de que se utilice la tecnología dentro del fútbol pero lo cierto es que ya llegó y se va a mantener vamos a ver qué ajustes tendrán que hacer para precisamente que estas decisiones arbitrales sean tomadas de manera más rápida y que no se pierda tanto tiempo antes de finalizar recuerden que Panamá juega el domingo 4.30 de la tarde en Filadelfia ante la selección de Jamaica por los cuartos de final de la Copa Oro es lo que tenemos en deportes para hoy vamos con la parte final del noticiero adelante muchas gracias muchas gracias Alejandro Rodríguez y antes de despedirnos tenemos una nota curiosa Chile se ha ganado el título de capital mundial de la astronomía por la cantidad de telescopios instalados en su famoso desierto de Atacama el más árido del planeta pero aún está lejos de cerrar la brecha de la equidad en un sector que la cultura popular ve como un mundo de hombres Teresa y Daniela preparan su maestría en astronomía en la Universidad de Chile el país sudamericano considerado capital mundial de la astronomía ha vivido un boom de vocaciones en el campo de la astrofísica en los últimos años pero aunque hay más mujeres en las aulas todavía se está lejos de cerrar la brecha de la equidad en un sector que la cultura popular ve como un mundo de hombres hay como sesgo en lo que se nos incentiva a hacer las niñas en general como no reciben los mismos incentivos a seguir carreras científicas como los hombres y de igual manera uno tiene sesgos en la forma en que trata a los hombres y a las mujeres como dentro incluso de la academia resueltas a cambiar las cosas ocho científicas referentes femeninas en astronomía ingeniería informática y física lanzaron la campaña PROVOCA destinada a romper estereotipos hay una suerte como de pérdida de talento a medida que se avanza en la carrera entonces tenemos a más mujeres u otros grupos que empiezan a estudiar pero a medida que se va avanzando del pregrado al posgrado ya tenemos menos y después en las posiciones directivas de los centros de investigación o de las universidades muy poca según datos oficiales más de la mitad de los matriculados en carreras técnicas de nivel superior son mujeres pero un estudio de UNESCO reveló que en 2015 representaban apenas el 18% de los graduados en las carreras de ciencia y tecnología aunque esta brecha no es exclusiva de Chile llama la atención en la capital mundial de la astronomía está dado por la falta de validación social hacia una mujer científica y también la falta de modelos a seguir o sea a una niña hay que mostrarle mujeres que hacen ciencia pero que además tienen una vida entretenida el origen social los ingresos o la etnia además de los prejuicios a la hora de buscar empleo también suman obstáculos a sus 21 años Teresa se anima a vaticinar que en una década las cosas serán diferentes todo lo que hacemos es intentar empujar esa barrera un poquito más no puedes empujar esa barrera solamente con una mirada necesitas enfrentarte a un problema con diversas miradas y ahí es donde las minorías y donde el tener una heterogeneidad de personas te sirven entonces la presencia de las mujeres no solamente es necesaria sino que es fundamental para poder resolver los problemas científicos y los problemas de la humanidad de hoy en día al menos estas jóvenes están dispuestas a seguir apuntando lejos bien queridos amigos televidentes con esta nota finalizamos pues este es un noticiero FETV diario los esperamos si el señor lo permite el próximo martes recuerde lunes vamos a tener ya la toma de nuestro presidente y las autoridades nuevas para este quinquenio así que los esperamos Dios mediante entonces el próximo martes o más de FETV diario bendiciones un abrazo para todos hasta la próxima bendición chao